El Ayuntamiento de Ginés ha abierto un concurso público de ideas para la ornamentación y adecuación de la rotonda situada en la carretera A8062 de Bormujoja-Valencina en su travesía por Ginés, concretamente en su intersección con la calle Confección. Se trata de uno de los viarios principales de acceso al núcleo urbano del municipio, con lo que se pretende encontrar una propuesta adecuada para este emplazamiento en función de su calidad artística, adecuación funcional, viabilidad técnica y racionalidad constructiva. Para ello se abre este concurso de ideas con carácter anónimo y público, en el que podrán tomar parte todas aquellas personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases. De esta forma, las propuestas presentadas deberán cumplir con requisitos como contemplar el nombre de Ginés, valorándose especialmente la inclusión de elementos o ideas emblemáticas del patrimonio cultural del municipio y su identidad local, la calidad artística de la propuesta, su adecuación a la normativa técnica o el tratamiento e integración de la vegetación, entre otros factores. De todas las ideas que se reciban, el jurado constituido a tal efecto podrá seleccionar un mínimo de dos y un máximo de tres propuestas finalistas, estableciéndose a continuación un periodo de votación pública entre estas, donde sea la ciudadanía quien decida finalmente la ganadora. La propuesta que resulte elegida servirá de base para la posterior redacción del proyecto técnico por parte de los servicios técnicos municipales, pudiendo incluirse modificaciones si las hubiera, para su adaptación a las necesidades del proyecto y la posterior ejecución de las obras, de las que también se hará cargo el Ayuntamiento. El plazo de entrega de propuestas y del resto de documentación exigida en las bases será del 20 de marzo al 20 de junio, ambos días inclusives, en horario de 9 a 2 en la Oficina Técnica Municipal, ubicada en la calle Colón, número 2, planta primera. Se contempla un único premio de 2.000 euros, pudiendo el jurado también otorgar una mención especial a aquellas propuestas que considere meritorias de la misma. Las bases completas pueden consultarse en www.ayuntamentodegines.es. Además, se puede obtener información adicional en el teléfono 954713109. Con todo ello, desde el Ayuntamiento se ofrece a la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre cómo será una de las principales entradas al municipio, un lugar con el que dar la bienvenida a la localidad, destacando sus elementos más característicos e identificativos como pueblo.